Cuando quieras tú, divertirte más Y bailar sin ti, no seré un lugar Que te llevaré y disfrutar De una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Esta es una barriguita Donde pongas mis mentiras Donde quiebre Bailar toda la noche Ahí Este es un lugar de amnete Donde pongas mis mentiras Donde siempre de amnete Bailar toda la noche Ahí ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a bailar Donde quiebre 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 Completamente en vigor Somos los originales De la pancha de Guaro Por primera vez Disfrutando con mi linda gente De Cartón el Niño San Miguel ¿Qué tal hacer? Qué gustazo Tanto público maravilloso Que se vino preparado a bailar Con la chanchota de Marazán Muchísimas gracias a la familia por la invitación Vamos conmigo que sigo más De la buena cumbia Porque en serio Vamos a gozarte lo mejor Vamos a poder disfrutar de la buena cocina No me siento triste, ya no aguanto más Me dejo mi maria por el guiso que tengo Como un engordeca que no me guarde Pero no puedo resistirme a ese amor No puedo resistirme a ese amor No puedo resistirme a ese amor Para chupar Para chupar Para chupar Para chupar Para chupar Alcanza mi limón No puedo resistirme a ese amor Yo me siento triste, ya no aguanto más No voy a resistirme a ese amor No puedo resistirme a ese amor Pero no puedo resistirme a ese amor Pero no puedo resistirme a esa amor No puedo resistirme a ese amor Me dejo mi maria por el guiso que tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!